Mensajes de Paz Con mucho amor, con mucha conciencia, con mucha siembra de valores en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestros hijos, en la escuela, en el liceo, en la universidad, en el trabajo, todos al buen concilio, la buena comunicación, todos por la paz. No hay camino para la paz. La paz es el camino. Gandhi Mensajes de Paz Telearagua, Televisión con Valores